Bueno, bienvenidos a mi canal, mi nombre Edwin Tinoco Sánchez. Estamos viendo un curso de tablas dinámicas, tablas dinámicas donde estamos aprendiendo algunas herramientas de las tablas dinámicas. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver un elemento interesante en las tablas dinámicas y es nuestro formato compacto y tabular. Vamos a insertar entonces formato, o mejor nuestra tabla dinámica, aceptar. Muy bien, allí vamos a traer el nombre del producto, ejemplo, nos vamos a traer el nombre del producto, luego puede ser el nombre del vendedor y luego el nombre del cliente. Bueno, y vamos a traer aquí la venta total. Ahí está. Tenemos entonces un reporte donde tenemos los productos, un vendedor y un cliente. Ahí están los clientes. Sin embargo, es bastante dispendioso de ver o analizar esta información de esta manera. Sin embargo, podría de alguna manera analizarse. Sin embargo, voy a mirarla de otra manera. Voy a devolver aquí los elementos. Nuevamente voy a mirar acá y en este caso voy a traerme primero el nombre del cliente. Fíjense, en este caso el nombre del cliente, luego el nombre del vendedor, ¿verdad? Puede ser el nombre del producto. Hagámoslo de esta manera. Muy bien, si vemos allí es ya imposible de analizar la información completa o imposible de consolidarla. No se ve para nada bien. Se ve totalmente desunida y pues no es viable ningún tipo de análisis o presentación de esta manera. Esto debido a que en este momento la tabla dinámica presenta un formato llamado formato compacto. El formato compacto es que todos los elementos están o todos los elementos de las filas están en la columna A. Están en la misma columna, ¿verdad? Y eso hace que no haya una división mejor de visualización en esta misma columna. Veíamos en el ejemplo anterior que se podía llegar hasta algún momento, dependiendo la organización, se podía llegar hasta el momento de verlo bien, pero cuando traemos el elemento más pequeño en este caso, el nombre del cliente, o sea, el elemento con más unidades, ya no es viable. En este caso, lo que debemos hacer entonces es ir a nuestro diseño de tabla dinámica. Recuerden que cuando tocamos la tabla dinámica nos sale herramienta de tabla dinámica y vamos a diseño. Y en diseño vamos a mirar aquí algo llamado diseño de informe. Aquí es el lugar. Diseño de informe. En el diseño de informe existen cinco elementos. Mostrar formato compacto, mostrar en formato esquema, en formato tabular, repetir todas las etiquetas o no repetir las etiquetas. Esto lo vamos a ver luego, pero vamos a concentrarnos en el formato compacto y en el formato tabular. En este momento, lo que estamos viendo es una tabla dinámica en formato compacto. Este formato compacto se usa para reducir espacio, para aprovechar el espacio. Pero en este caso, esta tabla dinámica en especial necesitamos verla con formato tabular. Así que vamos a darle formato tabular y fíjense, automáticamente lo que pasa es que los nombres de los campos se colocan en diferentes columnas. Nombre del cliente, el vendedor y del producto en diferentes columnas y el compacto en una sola. Vamos ahora a hacerle un detalle más y es quitar esos subtotales. Vamos a diseño y quitamos nuestros subtotales. No mostrar subtotales. Está en la parte de diseño, parte izquierda. No mostrar subtotales. Allí está. No mostramos subtotales. Y ya entonces tengo mi informe donde tengo mejor descrito el nombre del cliente, el vendedor y el producto y la venta. Fíjense que ya puedo verlo de una mejor manera y puedo, o una mejor manera de consolidado y puedo analizar mejor los datos. Fíjense cómo sería con diseño compacto o formato compacto. Ese sería el formato compacto. Mírenlo. Y ahora el formato tabular. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tengamos tres o más elementos en el cajón de filas, como en este caso, es conveniente usar nuestro formato tabular y no nuestro formato compacto. El formato compacto lo debemos usar cuando hayan dos o una, ¿verdad? Una variable o un elemento en filas. No en todos los casos, pero sí, yo lo sugiero en la mayoría. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro video de tablas dinámicas y espera un nuevo video de nuestro curso de tablas dinámicas.